Amigas, amigos televidentes, nos encontramos en estos momentos en la defensa civil de Jarabacoa, donde ya se están preparando los brigadistas. Recuerden que el jueves santo regularmente se hace lo que es un bandereo en Jarabacoa para darle la bienvenida a los vacacionistas y algunas orientaciones de alerta. Entonces ya se están preparando, vamos a ver qué sucede esta tarde en la defensa civil y en este bandereo. Saludos, uno, dos, bien, muy bien. Entonces, miren, lo vemos como un poquito tal vez tedioso, o como vemos a Jarabaco, dicen, ay no, pero miren, no, eso es muy importante. Eso es muy importante la disciplina, porque aquí entra nosotros, cualquier cosa luce. Hasta que nos pasamos por el lado y no nos saludemos, que llegue, miren, personas que lleguen de la institución, desde el más pequeño y la mayor, no importa el rango, se le debe de dar esa bienvenida, ¿verdad? como disciplinado. Entonces, pero si nos encontramos con otro objeto, miren, no es como quiera. Llegamos a nombre de Julian Eventos y Papelería, Joyería Los Veganos, Doctora Norma Rosado, Transporte y Ferretería JA, Mini Marque Jerez, Freiduría Rodríguez. Este ha sido un reportaje desde la defensa civil, en cámara, DJ Rapero. José Antonio Sánchez reportó. Gracias por ver el video.